Ya le hemos hecho entre la Fiscalía, como dices, la ley nos permite que cualquier ciudadano pueda denunciar los importantes temas de su DNI, y lo hemos hecho porque ya era tiempo, y ya mucho también nos hemos parado el tiempo. El problema es que tenemos una trocha, la trocha ya estaba hecha de antes, sino que a mí esa trocha ha salido un proyecto para que se haga algún afirmado, una trocha, cuando ya ves un camino vecinal, rehabilitación, entre Muena, Alto Muena, Martino y Sonte. ¿Qué se entiende de la gestión del señor Iván? El señor Choche, que se iba a explicar esa obra. Fernando Fernández, así como Choche. Y no se ha hecho esa obra, todos los tiempos nos han tenido. Ya se hace, ya se hace, ya se hace. ¿Esto compende a este proyecto, lo que es Nuevo Francia, Alto Muena, o es otro proyecto muy aparte? Es el mismo, es el mismo proyecto. ¿Por qué esto hay una tratativa del señor Enmenayachi que está haciendo ese movimiento? Sí, casualmente, mire, él es nuestro líder, nuestro presidente de esta cuenca, ¿no? Pero no me da extraño de que él no quiera casi salir a los medios, no sé qué será de él, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos la propiedad de salir a un medio, hablar, denunciar, porque no se puede temer porque si una cosa puso. No se ha hecho la obra, se ha acabado la plata, siempre nosotros hemos dicho, ¿por qué no se denuncia? No se va a hacer previsión del delito. Se sabía que la plata ya se acabó, ya no había, y él no decía que si le denunciamos no se va a hacer. Si le denunciamos no se va a hacer, no nos dejamos paciencia, sí se va a hacer, sí se va a hacer. ¿Quién decía esto, señor Enmen? ¿Sí? ¿Quién decía esto, que si le denuncian no se va a hacer? Sí, 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 presidente, si denunciamos no se va a hacer la obra, más bien vamos a tener paciencia. Yo creo que eso han aprovechado para que la gestión anterior nos hayan dejado sin hacer y acabar la plata. Ahora ustedes están denunciando al señor Fernando Fernández. ¿Fernando Fernández? Inclusive con toda la presidenta Iván, porque ellos tienen conocimiento de toda esa gestión. ¿Y supuestamente cuánto de dinero se ha malversado aquí? Son aproximadamente 5 millones de dinero, eso es el presupuesto de ese... ¿Ustedes tienen documentación que están presentando referentes? Sí, tienen siempre denuncian ante la Fiscalía, también se acaban documentos que no se han hecho, pero más, todo se puede adquirir como varía en el tiempo. Y a eso no se puede hacer la denuncia y quisieran hacer un poco de precio. ¿De qué comunidades son ustedes, amigo? Son de nuevo horizonte. Nuevo horizonte, ¿cuántos kilómetros es para llegar hasta ese lugar? Desde el tanto son 15 kilómetros. ¿15 kilómetros? Muchos sufrimos, usted sabe que se aprecia muchísimo en todas partes, y lo más grave es que habiendo la plata, no se haya hecho, se ha malversado, se ha acabado. ¿Cómo se han detenido un par de maquinarios por esa zona? Los maquinarios están ahí, no hay duda de la nueva gestión que ha entrado, él no les va a hacer ni siquiera una limpieza, ¿no? Como ya había una limpieza creído, pero nosotros no vamos a querer pues limpieza, nosotros queremos que ese dinero vuelva ya, no sé de dónde. Por eso que no se han hecho la denuncia ante la Fiscalía, y él le va a dar un proceso, ya nos ha dicho el doctor, que le va a hacer un proceso intuitivo hasta muy ramba. Y ojalá que en ese medio ya nuestra directiva ya también se apunte, y otras comunidades tengan más denuncias para tener más peso, ya hay más medios de comunicación que le están haciendo eso y visto algo extraño de que, francamente, nuestro presidente nunca quería hablar por los medios de comunicación. Cuando se ve, todas las partes de los medios de comunicación tienen mucha influencia, hacen saltar las cosas. ¿Comunica otro tema si no es el tema de la denuncia que están haciendo ustedes? Sí. Digamos, el tema de la denuncia nunca ha querido hablar. Exactamente, no me ha querido denuncia, inclusive cuando el señor gerente actual dijo que él no tiene la culpa de que de repente no se haga la obra, más bien, él dijo que por qué no le ayudemos con una denuncia, la pidió al señor presidente, y bueno, él dijo que se comprometió hasta la fecha, y se fue ya tres meses atrás, y hasta la fecha no. ¿Cuándo están denunciando ustedes? Por eso nosotros ya que nos ha entrado, o sea, ya a él también le hemos comunicado, dice que si ya vamos a hacer, vamos a coordinar, pero ¿cuándo? Por eso nosotros ya, ya va a pasear, ya voy a morir, por eso yo no voy a ver mi carretera, por eso nosotros nos preocupan. Por eso se nos unía, esta es una sesión, ayer, principalmente en nuestra comunidad, nosotros también tenemos una directiva de rondas, también tenemos todos los derechos, como cualquier ciudadano, mucho más nosotros la donna, la directiva, y hemos acordado venir y hacer las denuncias competentes, es que creo que es muy conveniente que hayamos hecho, y ahora le van a seguir ese proceso, y es que dijimos que nosotros, como prensa, nos apoye, nos sacale al aire para que los demás médicos, la sociedad, o no, o los demás pueblos también, se asuman, porque es justo, señor, que nosotros no podemos vivir sufriendo, olvidados, por ahí, y teniendo una plata que viene, cómo estamos hablando, todo por culpa de nuestras malas obligaciones.